Oye, cabrón. Vale, pues sí, vale, muy bien. Pero necesito más balones. No, 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 no. De momento vamos a estar tranquilitos. Bueno, pues bienvenidos al segundo episodio del Canijo NBA 2K15, la historia del MyPlayer. Voy a intentar subir un vídeo al día de esta historia. Vídeos de 15, 20, 25, 30 minutos, dependiendo de lo que surja. En el anterior estaba la creación y el primer, bueno, el draft, que no fue draft. Y el primer partido, vamos a ver si consigo este contrato de 10 días ampliarlo jugando bien. La verdad es que, bueno, fallé un par de tiros. No, un tiro realmente, no, dos tiros fallé. Di dos asistencias, me tangaron una asistencia, hice una falta. Bueno, no hice nada especial. Pero claro, es que el jugador es que es muy malo. Es que ya no se trata de que yo sepa jugar o no. Es que el jugador es que es malo. Entonces es difícil. Pero bueno, ahí estamos. No vamos a resignarnos, vamos a intentarlo. Y aquí empieza un nuevo episodio de la historia del Canijo. Vamos a ver en Twitter. El entrador malo no parecía muy contento con Rocco Zellig tras aquella pequeña charla. No aguantó más, ni siquiera recuerdo la última victoria de los Kings. Alguien que me lo diga. ¿Rocco Zellig? Cuando le preguntaron si se exacerbó tras la derrota ante los Knicks, Rocco Zellig se quedó mirando, soltó el micro y se largó. Ah, bueno, no pasa nada. Vamos a intentar mejorar al jugador. No sé si darle más... Bueno, no tengo dinero para esto, así que... Defensor, mira, defensor sube un montón de cosas. ¿Alguien está porreando la pared? Es que mira, es que tengo 61 en triple. Es como voy a meter un triple, tío. Defensor. Vamos a intentar subirle... Es que no sé qué hacer, ¿eh? Defensor. Y a ver si puedo subir al segundo nivel de defensor. Defensor sube muchas cosas, ¿eh? Ah, no me da. No tengo monedas. Tengo monedas para anotador interior que no lo quiero para nada. Atleta, mate bajo... Mate en penetración 31, ¿eh? Tampoco... Vertical 62, tampoco voy a machacar, ¿eh? Así de entrada, pero bueno. Venga, pues vamos a jugar el siguiente partido. Quedan cuatro partidos. Vamos a ver si soy capaz de lograr que me renueven el contrato. O si no, no sé qué pasa. Imagino, si lo haces muy mal, te vuelves a tener otro contrato de 10 días. Imagino, ¿no? No sé, la verdad que no tengo ni idea. Porque, como digo, no me he informado, no estoy viendo vídeos de nadie. Simplemente estoy jugando los míos, como ya decía el año pasado. Y espero, como siempre, que os esté gustando. Vamos a ver quiénes son los Rupas de este equipo. No quiero encariñarme mucho con los Sacramento Kings, porque seguramente no seguiré aquí, así que... Ahí estamos, Toronto. Vamos a Toronto, donde yo he estado. He estado en Nueva York y he estado en Toronto en mi vida real. Así que mola haber estado de momento en sitios en los que yo también he estado. Y vamos a ver si mi equipo gana, porque los Sacramento Kings son un poco mierders. Y los Kings de Sacramento y los Raptors de Toronto. Venga, vamos a ver. Vale, salgo en la primera parte, parece. Uf, defendiendo a Kyle Lowry. Sí, sí, pues en la primera parte estamos perdiendo de 9. Vamos a ver, no voy a intentar robar, porque... Lo que es muy chungo es intentar... ¡Ahí estamos! ¡Ah! Lo que es muy chungo es intentar anotar, porque es que no tengo... No soy bueno desde ninguna posición del campo. Uf, esa ha sido mi culpa. Por suerte no me lo quitan. Si esto fuera un juego europeo, aquí me quitarían puntos por haber defendido muy mal ahí. Pero, por suerte no lo es. Me gustaría hacer una... Una bandeja. Porque Triple ya ha quedado claro que no. Uf, que pase. ¡Ah! Era un buen pase. ¡Vamos! ¡Qué malo! Son mi equipo, pero muy malo, eh. Pero muy malo, eh. Bueno. 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 ¡Bueno! Vamos, McLemore. Buen pase, ¿no? De trece puntos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Mi primera canasta! Logra su primera canasta en la NBA. Ahí estamos. Vamos a ver la repetición. ¿Qué os pensaba? Es que os ibais a librar de las repeticiones, eh. ¡Ay, inocentitos! Vamos. Ahí está McLemore. Que muy... Muy cortésmente ha tenido a bien. Pasarme el balón. Ahí lo tenemos. Mira, Rock. Como sabe que no mete triples. Se mete un paso para adentro. Se levanta. Tira. Vamos, Rock. La gente en Toronto desesperada. ¡Canastón! Mírame, 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 mírame. Hombre, tengo un aire, eh. No digo que me parezca mucho, pero... ¡Vamos! ¡Canastón! Venga, otra vez ahora con música. No me parezco en nada. ¡Vamos, Rock! Mira qué contento está. Estoy un poco bizco, eh. ¡Menuda sensación! ¡Vamos! ¡No! ¡Era un robo eso! ¡Ah, mierda! ¡Hala! Ya estoy en C negativo. O sea, en C... La parte baja de C. Buen pase. Eso era buen pase. Venga, no digo... No digo ya... O sea, simplemente llegar a C positivo. Ya no pido mucho. Mira, Gabriis. Gabriis Vázquez. Vamos. Sale ahí, sale ahí, sale ahí, sale ahí. ¡Uy! Mierda, me lo he comido. A ver si puedo conseguir mi primer robo. Pero es que tampoco tiene a robo. Es que no... No tiene nada. Muy bien. Buena defensa de tiro. Vamos. Buen pase. Yo creo que eso es un buen pase. No sé por qué no me dan... Venga, bloqueo. ¡No! No me des el balón ahora, hombre. Vale, bloqueo. Le ofrece un bloqueo. Seis para tirar. ¡Pfff! ¡Vamos! ¡Oh! Mala selección de tiro porque tenía un tío encima. Sácala fuera, sácala fuera que te la robo. ¡Ay! Está. Casi. Vamos, ahora sí. Pásala, pásala. Pásasela, Laure. Pásasela, Laure. ¡Oh! ¡Venga! Pásamela. Pásamela que estoy solo. ¡No! Estaba el tío solo. Madre mía. Madre mía, qué malo es este jugador. ¡No! ¡Júgatela tú! ¡Júgatela tú! Si no la metes, malísimo. ¡Oh! Bueno, pues nada. He metido la primera canasta, pero esto sigue en un nivel... Está en la mierda el canijo. O sea, en la mierda más absoluta. Descanso. Dos puntos. Bueno. Perdemos de once. Cuando yo he entrado, perdíamos de nueve. Vamos a ver un poquito de... De cheerleaders para animar el... El cotarro, porque es que si no... Venga, cállate. Venga, salgo contra Laure otra vez. Medida 95. Va, eh, va. ¡Oh! Quedan 30 segundos. Oye, ganamos de dos. ¡Ojo, ojo, eh! ¡No! Bueno, pues... He hecho una mala defensa. No he pillado el rebote. Y la última es para mí, eh. La última es para mí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Venga, bloqueo. ¡Vamos, Landry! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Bien movida! ¡Sí! 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 He hecho algo. He hecho algo positivo. Espera que aún la puedo cagar. Cuatro segundos. Tres. ¡No! Vale, bien, 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 bien. Bien, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien, ¿no? He hecho bloqueo. He generado la ventaja. Se la he pasado a Landry, que estaba solo. Y Landry la ha abierto fuera para McLemore, que estaba aún más solo. Y bien, ¿no? Mírame. Dos puntos, uno de dos. Rendimiento malo. Bueno, qué sé, tío. Hago lo que puedo, ¿sabes? Modificador de dificultad. Sueldo 350. Vale. Venga. No quiero ver el jugador del partido. No quiero ver nada. Venga, va, va. Más partidos, más partidos. Que yo creo que en nada, en este episodio, si no, como máximo en el siguiente, podremos ya ver qué pasa con este contrato de 10 días. De momento estoy en rendimiento malo, pero joder, es que tengo 8 minutos y el jugador tiene una media de 63. O sea, ¿qué? 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 ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que suceda? ¿Qué esperas que suceda? Venga, espero que ahora me digan algo más positivo, ¿no? ¿De Marcus? Ahí, Dios. Joder, cómo habla. Hostia, qué tono más. Me pone muy nervioso este tono, como te voy a matar, cabrón hijo puta, te voy a matar. Disfruta de la victoria, tío. No, yo le voy a dar la razón. Yo voy a aprender de... El canijo se ha convertido en un lameculos profesional. O sea, voy a aprender de lo que me pasó con Cruz Holiday. Sí, 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 sí. Y voy a llevarme bien con él. Venga, venga. Claro que sí, de Marcus. Tú sí, eso habla con el entrenador para que me pongan un poquito más. En fin, ahí estamos. Hemos hecho de menos el draft, porque realmente estuvo bien lo del draft. La posibilidad de poder hacer draft estuvo guay. Así que me gustaría que hubiera también esta vez, ¿no? Pero como veo que no, pues... Dramática. Dramático final del partido. Roxelli que estaba en todas partes y les ayudó a llevarse la victoria. Cuidado, ¿eh? Me quito el sombrero ante los Raptors. ¿Cómo lo habéis logrado? Os gusta ponernos nerviosos, ¿verdad? Muy bien. A ver. ¿Jugar el próximo partido? No, vamos a mejorar. Vamos a mejorar a saco. Tengo 699. Me gustaría mejorar este, es que es malísimo. Esto está bien, pero... Rapidez, atleta, mate. Mate en penetración. Esto ya lo haremos en otro momento. 400. Vale, me quedan 295. Y no me da pan. No me da pan anotador interior, que no lo quiero para nada. ¡Ah! Mira, y puedo comprar segundo de defensor. Vale, vale. Defensor me mola porque... Bueno, porque sí. Rapidez lateral. Percepción de pases. Tapón. Robo 62. Bueno. Muy bien. Pues venga, vamos a jugar el siguiente partido. Vamos. Tercer partido en Cleveland. Hostia. Contra los cabalos. No jugamos en casa, ¿no? No jugamos en casa. O sea, en Sacramento no jugamos. No jugamos nunca. Bueno. En fin. En fin. En fin. Queda poquito. Vamos a ver si puedo jugar. Contra Love. Contra Waiters. Contra LeBron James. Contra Varejao. Hay un favorito claro, pero quién sabe. Mira, vamos ganando. Oh yeah. A ver si consigo un partido bueno esta vez. Cada vez hago más rápido. Vea que vamos ganando aquí a los cabaliers. Vamos, 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 McCallum. Vamos, McCallum. Tenemos McCallum, McClemore, Ellington como el trompetista. Va, va, que quiero salir. Tira, tira. ¡Bum! No. Vamos, Williams. Vale, ahí salgo. Espera un segundo. Los árbitros se reúnen. Van a revisar la jugada. Y parece que van a revisar la jugada para ver si soltó el balón a tiempo. Pero, ¿y qué? ¿Por qué sale eso? Dejadme entrar, cabrones. La dan por buena. Ahí estamos ganando de siete. La repetición revocan su decisión inicial. Muy bien, muy bien. Venga, salgo a defender a John Lucas. Va, 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 va. Que si podemos ganar a los cabaliers esto ya, vamos. Me quedo, me quedo en los Kings clarísimo. ¡Ojo! 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 ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, canastón! ¡Descarado, Daimiel! ¡Jugón! Mira, 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 mira. Estoy aquí. A Lucas le digo... Voy a hacer el chiste, voy a hacer el chiste. Hasta luego, Lucas. Con un cambio de mano me voy. Sean Marion dice... Bueno, yo tampoco voy a venir aquí a defenderte como un loco. Y... Espera, espera. Que esto merece la pena hacerlo bien. Mira, 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 mira. Mira... ¡Oh! ¡Oh! Sean no llega. ¡Bum! No, bueno, casi boom, pero... Pero son dos puntos igual que al final... Mira. ¡No puedes dejarme sin aire! ¡Me da igual! ¡La voy a meter igual! ¡Qué grande, Rock! ¡Qué grande! Muy bien. Muy bien, pues hoy ya llevo cuatro puntos. El récord de Abdul Javar tiembla. Vamos. No, 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 no. La puerta atrás, no. A ver si puedo... A ver si puedo robar. El mate va a ser difícil, ¿eh? Porque si tiene 35 hasta que... Y va sumando de tres en tres. Pero bueno, nunca se sabe. ¡No! ¡Rebote, rebote, 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 rebote! ¡Rebote! ¡Rebote! ¡Oh! Para eso inventaron el gancho. Para impedirte un defensor insistente... Para eso inventaron el gancho. Venga, muy bien, va. Bloqueo y continuación. Pero por este lado no me gusta. Vamos arriba, McCallum. ¿No? ¡Vamos! No. No está bien tirado porque... Habéis visto que... Claro, tiene tan poco en triples... Que la zona en la que es buen tiro es pequeñísima. Entonces... No debería tirar triples. Pero bueno, es el canijo. El canijo tira triples. Lo sabe todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te vas solo! ¡Pase para asistir! ¡Bien, bien, bien, bien! Venga, venga. Yo creo que esta vez podemos llegar a B. Y yo creo que si llegamos a B... ¡Joder! Llegar a B con tan pocos minutos jugados y todo. Yo creo que está bien. Lo importante es no cometer errores. Sobre todo en defensa. Y si pudiéramos robar un baloncete... Por ejemplo... Aquí... ¡Uy! Ya... ¡Aquí! ¡No! ¡Qué puta! Pase palmeado. Pero me da igual a mi pase palmeado. ¡Ahora sí! ¡Robo! ¡No la falles! ¡No la falles, Rock! ¡Machaca! ¡Machaca! ¡Bum! ¡Uh! ¡Bum! ¡Ahí estamos! ¡Qué buena! ¿Quién te ha dado el pase? ¿Quién te ha dado el pase? Robo... Muy bien, muy bien. Y ya estoy en B negativo. Ahora aguantar ahí. Yo creo que lo mejor sería que me cambiaran ahora. Lucas, me estás haciendo internacional, amigo. ¡Uf! Vamos. Menos musiquita. Vale, vale, vale. Aguántale ahí. Rebote. Bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada porque todo esto... Todo esto lo está viendo Lebrón. O sea, el Lebrón lo está viendo. Yo creo que ahora me sientan. Sí, ahora me sientan. Salgo contra Matthew de la Bela... Me recuerda a una actriz porno que se llama Beladona. Venga, vamos ganando de 9. Oye, pues me he sentado muy poco rato, ¿eh? Ah, este ya se veía, ya se veía, ya se veía, ya se veía. Vamos. Está bien porque veo que si das un mal pase, si no te la roban, no pasa nada. No te bajan. Y eso está muy bien porque casi todos los puntos que perdía yo eran de esa forma. Vamos, vamos, aguanta. Vamos. No. Vale, vale, vale. Waiters, devuelves a la Beladona. ¡Ah! Casi llego. Vale, buena defensa de equipo. Ah, buena defensa de equipo quiere decir, supongo que haces una buena defensa de tiro, pero no sobre tu jugador, sino sobre el de otro. Haces una ayuda... Bueno, igual ahí me he flipado. Igual ahí me he flipado. Vamos a poner una música aquí de... Vamos, rock. Vamos. Contra Lebrón. Vamos. Vamos. ¡Ah! Taponazo de Lebrón. No me ha salido muy bien ahí, pero bueno. Es lo que tiene. Tampoco... Defiende. Rebote. Vale, vale. Estamos a 9, eh. Estamos ganando de 9. Yo estoy en B negativo. ¡No! Campo atrás. Ah, provocar falta. Uf, qué suerte. Vale. I like your epic, son. Me gusta mucho cómo salta y cómo disfruta. Así acaba la primera... Bueno, pues ganamos de 3... Ganamos de 7, perdón. Al final de la primera parte. O sea, guay. Muy guay. Descanso. Llevo 2 puntos. Un robo en asistencia. Bueno, bien, eh. Bien, eh. 33% de tiros de campo. Creo que voy a... Voy a tener que hacer muchas bandejas. Mola porque tiene una frase diferente cada vez que le... Que le hacen salir. ¿Habéis visto cómo miraban los del vestuario? Como en plan... Venga, va. ¿Qué? ¿Salgo o no salgo? Vamos, hombre. Falla ahí. Waiters, haz algo. No, 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 no. ¡Rebote! ¡No, que nos empatan! ¡Rebote! Bien, bien, bien. Y falta. Venga, entramos. Estamos ahí, eh. Estamos ahí. Vamos. Bloqueo. Vale, pues déjame solo. No. ¡Oh! ¡Qué canastón! Yo no quería hacer esto. De hecho, quería hacer una bandeja. Después quería pasarla y al final no he hecho ninguna de todas esas cosas. Pero la realidad es que el balón ha ido dentro. Que llevo cuatro puntos. Que llevo seis en mi carrera. Que ahora voy a pillar un rebote. Vale, vale. Que ganamos de cuatro. ¡Métela! ¡Uy! Voy a ver si me deja para el final. Para el último cuarto. Mira, Lucas está como... Alguien huele mal. Tengo que pegar más asistencias. Tengo que hacer alguna cosilla más. Venga, salgo contra... Bela... Joder. De la Bedova. De la Bedova. Muy bien. Me parece correcto. Venga, vamos allá. Tú puedes, Roque. Tú puedes, Roque. Tú puedes, Eva. Que estamos a cuatro. Estás jugando súper bien. Estás en B negativo. Y podemos incluso llegar a B, no positivo, pero B, si no la cago. Lo importante es no cagarla. No tanto como hacer cosas bien. Siempre es importante hacer... ¡Ah! Siempre es importante hacer cosas bien, pero... En este juego es más importante no cagarla para ir sumando. Sobre todo cuando juegas tan poco tiempo y no tienes margen de recuperación después de cagarla. Vamos, ven al bloqueo. Ahora. ¡Ah! No lo he dejado muy solo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. ¡Dámelo, no! ¡Hala, te la comes! ¡Ah! Bueno, buen movimiento de balón. Eso me ha dado ahí... Terzo o cuarto de letra. O sea, guay. Y no sé si vuelvo a salir ya. ¡Ah, vale! Perdemos... ¡Uf! Perdemos de dos. ¡Ah! Perdemos de dos y quedan 19 segundos. A ver si falla uno. ¡Ah! Y luego busco para que alguien se pegue el triple. No lo voy a tirar yo, evidentemente. ¡Vamos! Contraataque. 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 ¡No! ¡No tires! ¡Pero qué hacéis! ¡No tires de dos, loco! ¿Por qué tiras de dos? Sí, sí. El pase es muy bonito, pero... Bueno, a ver si puedo hacer la falta. Me van a dar... Bonificación por hacer la falta. Venga, va. Falla uno. Falla uno. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir. La presión, la presión, la presión. Vamos, Carapán. Vamos, Carapán. ¡Ah! Bueno. Nos vamos a ver si conseguimos el triple. ¡No! Vamos, Rudi Gay. Métela tú. Necesita un triple solo para seguir... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡El finalizador! ¡El finalizador! ¡Vamos allá, triplazo! Por lo menos la prórroga. ¿O me han sentado? Ah, vale, vale, vale. ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vete a la mierda, Lebrón! ¡Vete a la mierda, Lebrón! ¡Malditos cabrones! ¡Maldito! ¡Me ha arruinado mi...! Bueno, rendimiento bueno. Nota de compañero B. Oye, pues no he jugado nada mal, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Estadísticas... Bueno, ya está. ¡Uf! 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 Esto va mejor. Esto en tres partidos ya ha mejorado un montón, aunque el jugador es malísimo. Pero, pero oye, un triplazo ahí guapo o... ¡Ay! En fin, 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 en fin. Vamos a ver si... Vamos a mejorar. Yo no creo que me dé tiempo para otro partido en este episodio. Sí lo haremos en el siguiente. Así que llevamos... Este es el cuarto. Y el siguiente ya será el último. Así que en el próximo episodio lo que vais a ver va a ser la resolución de mi contrato. A no ser que ahora me renueven. Pero vamos, no lo creo. Que no me dice nada Cousins. Ahora Cousins no me dice nada, ¿no? Lebrón ridiculizado por Rocco Celic y los Kings esta noche. Ridiculizado. Relic no logró consumar la remontada. Quizá ganemos el próximo. Química de equipo 57. Seguidores totales 21.000. Bueno, pues no está mal, ¿eh? Quinteto inicial, todo. Vale, vale. Vamos a gastar las moneditas. Y con esto lo vamos a dejar. Ahí estamos. Mejoras de tributos. De momento solo estoy haciendo esto. No vamos a ni jugar en el parque. Ni mejorar más cosas de momento en estos primeros episodios. ¿Vale? Atleta. Atleta mola porque rapidez, fuerza, intensidad, todo eso es importante. Y este no tanto porque sí, eso está bien, pero... Vale, vamos a asumir este. Venga. Pues en fin, aquí acaba el segundo episodio de la carrera del canijo NBA 2K15. Y veremos qué pasa en el siguiente, en el tercero. ¡Hasta luego, chicos! Muchas gracias por seguir la serie y hasta la próxima. ¡Adiós!